Me defraudó, o sea, en una estupidez que hizo Este, como maestro también los maestros fallan ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón Y les vengo a presentar este nuevo video Como ya pudieron ver, la semana pasada, el día viernes Les dejé en mi canal de YouTube este video Que fue la primera parte de este mismo tema Que estamos hablando de la universidad Si no sabes de qué hablo, te voy a dejar por aquí mis redes sociales Les dejé una encuesta donde yo les preguntaba Qué tipo de video querían que les hiciera Si un story time de la cuarentena O un story time de lo que pasó en la universidad Entonces ganó lo de la universidad También por aquí se los voy a dejar Facebook e Instagram Para que vayan y me sigan Este, aquí les dejo la encuesta Donde yo les menciono esto de Qué era lo que querían que yo platicara Ganó universidad Y pues esta es la segunda parte Lamentablemente este video es muy largo No quería que pasara esto Quería subirlo en un solo video Pero son cosas maravillosas que deben de saber Y que tienen que esforzarse Nada es como no lo pintan Que es muy fácil Claro que es fácil cuando tú le echas ganas a las cosas Cuando tú vas a la universidad pensando que Ah, pues no hago las tareas Pero si voy a pasar Claro que no O sea, todo esto es un conjunto de cosas que Participar, tareas, exámenes Que gracias a Dios en nuestra carrera Casi no hubo exámenes de principio a fin Lo amo Pero pues aquí les explico Mi lamentable historia De lo que pasó al finalizar Este Pues estos últimos semestres Que es a partir de quinto, sexto, séptimo, octavo Y noveno semestre No fue nada fácil El camino En estos últimos semestres Pero Pues con esfuerzo Y con ganas Se logró Bueno, pues vamos a continuar Este A hablarles De esta bonita experiencia Los quiero mucho No olviden suscribirse Por aquí abajo Darle click a la campanita Para que YouTube les mande notificación Cada vez que yo subo un video Y por supuesto Regalarme Muchos, 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 muchos likes Y así mismo dejarme su comentario Acá abajo Para saber si les gustó Si no les gustó Si les gustaría que yo hiciera Algunos Storytime de la universidad Experiencias Cosas que viví No sé Bueno, pues Los dejo con esta introducción ya Para Proseguir con este bonito video Los quiero mucho Y vamos con el video Bueno Y luego ya cuando pasó A quinto semestre Pues pasa lo de mi mamá Que lo operan Que necesitaba Que tenía una hernia También Esa época Fue una De las épocas Igual De cargadas Para mí Que me hicieron Sufrir mucho En el aspecto De que yo tenía Que hacer muchas cosas Y estar al pendiente Empiezo Muy bien Mi semestre Echándole ganas Como siempre Esforzándome Como siempre lo he hecho Y Toca que van a operar A mi mamá A mi mamá Lo operan El 2 de febrero Entonces A mí me dijeron Que iba a hacer una cirugía Muy rápida Que no me se va a quitar La hernia Que para la noche Ya me la entregaban Y todo eso Y pues lamentablemente No Tuvimos un problema Con un cirujano De hecho Por aquí Por mi canal Está Eso de Que hablo yo De lo del cirujano Por si lo quieren ver A ver si lo puedo poner Aquí en la cajita De información Para que le den Like Like Y lo vean Y pues comenten ahí Que opina Dura mi mamá Como 2 semanas En esas 2 semanas Yo era el único Que me quedaba Con ella Bueno Una semana Y días Creo No me acuerdo Si como una semana Y días Que estuvo En el INSS Y aquí Y así quedó Yo me quedaba Con ella en la noche Yo hablé con los maestros Les mandé correo Les dije que Que pues necesitaba Ese tiempo Porque mi mamá Estaba hospitalizada Y bla 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 Cosas que ya Ustedes Ya sabrán De los hospitales Entonces Todos me dieron Chansa Todos me dijeron Claro que si Si no quieres venir No venga No es obligatorio Pero Tienes que cumplir Con las tareas Claro Un estudiante Tiene que cumplir Este o no este O tenga cualquier dificultad ¿Verdad? Pues bueno Pues yo tenía que ir A cuidar a mi mamá Al hospital Quedarme con ella Y En las mañanas Iba mi papá conmigo Iban mis hermanas Iban mis tías Me daban una vuelta Y yo me tenía que venir A dormir Y no podía O sea Yo tenía que llegar Veía la casa sucia Me ponía a limpiarla Me ponía hacia tareas Mandaba las tareas Me bañaba Y me iba al seguro Para estarme en la noche Con mi mamá Fue una época Tan pesada Tan pesada Que el último día Que mi mamá estuvo en el IMSS Me quedé dormido en el piso Y no desperté Hasta que fue la enfermera Y me habló De que ya tenía cansancio De que no había dormido De que yo venía De que yo En la noche Le decía a mi mamá Mamá voy a bajar Y Voy a bajar Abajo a cenar Y yo no traía Ni un peso Para la comida Y nomás me bajaba Veía a la gente Y me subía De vuelta Muchas veces cené Gracias a las personas De las iglesias cristianas Que van y te dejan Un burrito Un vasito de café Ahí al seguro Y muchas veces Tení gracias a ellos Muchas gracias A todas las personas Que hacen Esa colaboración O ese beneficio Para las personas Que no traemos un peso Y que pues No me siento mal O sea Son cosas que pasan Pero fue una época También en la que dije Voy a caer Voy a dejarme vencer Y ya no quiero Voy a tirar la toalla Ya no quiero más Estar así Y mi mamá Habló conmigo Y me dijo Que no Que no fuera A tirar la toalla Que me esforzara Que iba a estar bien Que Que yo no me preocupara Por ella Y pues claro Que no O sea Son mis padres Y creo que Uno como hijo Se preocupa por los padres Como ellos Se preocupan por nosotros Los hijos Gracias a Dios Se compone mi mamá Después de varios tiempos Porque no creo Que fue así Su recuperación Se fue con mi tía Me la mandaron a Se me Me quitaron el lins Y me la mandaron Al hospital general De aquí de Ciudad Juárez Lamentablemente Nos cobraron 22 mil pesos Que claro Que yo No tenía Y Tengo mucho Que agradecer Y si ven Este video Los de la universidad Lo siento mucho Porque En ese momento La universidad Me dijo Que yo no podía Pedir dinero Prestado Bueno No podía ir A los salones A pedir dinero ¿Por qué? Porque yo no tenía dinero Y tenía que sacar A mi mamá Del hospital Y no tenía dinero Entonces Los de la universidad Me dijeron que no Que necesitaba Una carta Y que no sé qué Y era De que me traes el dinero Y tu mamá sale Y ya Pues yo no decía A las autoridades De la universidad Y me fui Me fui Y pedí dinero A cada una de las aulas Todos los compañeros Me daban Había Había compañeros Que me decían Oye Traigo un peso Oye Traigo dos pesos Se los juro Que esas personas Que me dieron un peso Que me dieron dos pesos Los que me dieron cien Los que me dieron quinientos Era lo mismo Lo mismo Me ayudaron Me ayudó tanto ese peso Me ayudó tanto Esos quinientos pesos Me ayudaron tanto Esos mil pesos Que mi mamá Está bien Gracias a Dios Que mi mamá salió bien Y que la universidad Yo en ese momento Dije Wow O sea La universidad Me ha dejado Tantas cosas Tan bonitas Como mis aprendizajes Mis conocimientos Mis amigos Los bonitos docentes Que encontré La buena comunicación Que he tenido Con muchos docentes O sea Tantas cosas Que yo dije Gracias Dios Por dejarme Estar en este lugar Que estoy ahorita Y pues luego Ya se vino todo Terminé el quinto semestre Satisfactoriamente Beca de excelencia O sea Estaba tan orgulloso De mi mismo Porque dije Ya me iba a volver a caer Ya iba a volver a dejar De estudiar Ya 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 Y no lo hice Por esta Bueno Mi mamá Ya estaba muy bien Y todo Pasó Terminé quinto semestre Entro a sexto También lo terminé Muy bien Séptimo Octavo Noveno Y así me la llevé Ya todo muy bien Pues claro Que con caídas Claro que con bajadas Claro que con enormes logros Y cosas así Y yo estaba muy Estoy muy feliz Por todo lo que yo He vivido en la universidad Si tú estás viendo este video Y estás a punto de ingresar A la universidad Es un reto bien bonito Y es un reto que como estudiante Tú te lo tienes que proponer Tú Que estás viendo este video Para lograrlo Porque la universidad Ya no es un juego Ya no es así como que Ay me meto y repruebo la materia Claro tienes oportunidad De reprobar lo que tú quieras Pero ya eres una persona adulta Ya o sea O sea eso de que Ay ya me la sorrié No voy a entrar a la clase Este Ay no me voy con mi novio Me voy con mi amigo O sea Ya eres una persona adulta O sea nadie 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 en verdad Va a llegar A ayudarte cuando Los necesites Ni el novio Ni la amiga Ni nadie Tú Como persona Lo tienes que lograr Solo Solo Y con tus propios méritos Y con tus propios conocimientos Y si tú quieres algo Ve y consíguelo Si tú no sabes hacer algo Ve y pregunta Porque A mí me pasaba esto Todos los maestros Todos los maestros Al terminar Alguna explicación Te mencionan ¿Entendieron? Y todos dicen que sí Todos dicen que sí Y quién creen que Decía que no Yo Siempre 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 Yo No pues es que yo No entendí esto Ah es que yo No entendí aquello Como les mencioné Ahorita Yo he firmado Tutorías Porque después de clases Yo he ido Yo le he mandado correo Yo le he mandado mensaje A los docentes ¿Por qué? Porque no entiendo Alguna materia Y a mí me gusta Ayudar a mis compañeros Pero también Yo siempre me quedaba pensando Porque si tú no entiendes Hacer algo ¿Por qué no le preguntas Al docente? ¿Por qué? Porque el único Que se veía Como que hay el burro Aquí es Pedro Y no No me sentía como burro Me sentía que quería Salir adelante Y que quería tener Mis conocimientos claros Y que quería hacer Mis tareas bien A pesar de que siempre Siempre Algún trabajo tenía un error Dos errores Tres errores Mil errores míos No soy el que Uy entrega uno Y diez No Siempre nunca Nunca tuve así como Dieces limpios O sea Siempre tenía un diez Pero porque Ah mi insistencia Mi participación Mis trabajos El examen Porque como les menciono Los exámenes No soy muy bueno Pero gracias a Dios Ni una materia reprobé Saqué dos ochos Nada más de la carrera Y estoy muy orgulloso De ello Porque Pues nomás tuve dos ochos No reprobé ninguna materia Y Tuve nueves y dieces Y unos buenos Los promedios Casi la mayoría De todos mis De todos mis semestres Me la llevé Con beca de excelencia Y pues Es satisfactorio Saber eso Entonces yo decía Bueno Ya nadie preguntaba Y después de unos días Oye Me puedes ayudar Me puedes explicar ¿Cómo hiciste esto? Yo no estoy diciendo eso Para hacer sentir mal a nadie Simplemente Que tú Cuando tengas una duda Ve y pregúntala En serio Pregúntala No te quedes con ninguna duda Somos estudiantes Que vamos a llegar A dar clases A un aula Y a quien le vamos a preguntar También Nos podemos apoyar De nuestros compañeros Maestros De nuestro De nuestro director Nuestro subdirector Pero si desde la universidad No aprendemos A preguntar O no quedarnos Con algo claro Pues ahí nos vamos A quedar siempre Y muchas veces Yo me sentía extraño Porque yo oía A todos mis compañeros Y así como que ¿Tienen alguna duda? Y nadie No Todo bien Y lo yo Me sentía como que Híjole Pedro O sea Vas mal O sea Neta O sea Todos tus compañeros Si entienden Y tú no O sea ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo mal? Y me sentía mal Hasta un cierto punto Porque decía Bueno No entendí Pero voy a preguntar ¿Por qué? Porque no me puedo Cargar con esta duda Y no Pues así pasé Toda la universidad Pregunte y pregunte Y pregunte Me iba Con los maestros A que me explicaran A firmar tutorías Para que me ayudaran Y así terminó Se llega El noveno semestre Donde ya estás A punto de egresar Donde se te viene Todo también La grabación Gracias a Dios Soy parte Del comité Para la organización De la universidad De De esto De nuestra grabación De nuestra generación Y estoy muy contento Por ello Porque Era una Emoción De que Se llegó El último semestre Se llegó La época Donde vamos a empezar A organizar Donde se va a llegar Todo este Bueno no Esto fue en octavo Porque en noveno Casi no tuvimos clases Las hicimos casi En línea toda Pero bueno Está todo esto Muy bonito De que llegué Me sentía orgulloso De mí De mis logros Del apoyo de mi papá Del apoyo de mis hermanas Del apoyo de mis compañeras Compañeros Maestros Y que yo decía Ya estoy a punto De terminar mi carrera Se llega el día Que tenemos que Hacer el examen El eje No sé si Lo han escuchado Ese examen Lo hacemos aquí En la universidad Bueno creo que En las universidades Del país De aquí de México Y se hace para El egreso de la universidad Y lamentablemente No lo pasé De mi generación No supe Quien más Yo Yo Creo que fui el único Porque no No supe de alguien Más que no Y Sufrí Otra vez sufrí Porque dije Tanto esfuerzo Tantas caídas Tantas levantadas Dije Y no haber pasado Un maldito examen O sea De veras Pedro De veras Ya es el último Y me sentía Tan defraudado Conmigo Lloraba en las noches Me sentía deprimido Por mi Me sentía defraudado O sea Me sentía como que Ni el esfuerzo Que hicieron mis padres Por ayudarme En la universidad El esfuerzo Que me dio Juan para pasar O sea Para ayudarme Con la universidad El esfuerzo Que tenían mis hermanas Y la Lo orgullosa Que estaban de mi Yo me sentía Que las estaba defraudando A todos A todos Con ese examen Me sentía mal Conmigo mismo Me sentía mal Con ellos Me sentía mal Así O sea Yo o sea Que tipo de maestro Voy a hacer Si repruebo un examen Y publico En facebook Publiqué Mi Mi Tragedia Y empecé A ver muchos comentarios Que hicieron Y si cierto Uno me decía Un examen No define Los conocimientos De uno Y no Es verdad eso Un examen Nunca va a definir Si eres inteligente O no Son tus habilidades Son tus conocimientos Son tus prácticas Y técnicas Que tú utilizas Para salir adelante Y para poder Lograr algo Y de ahí Me levanté Y dije Lo voy a hacer Lo voy a lograr Esto y el otro Lamentablemente Con el EGEL Pues no puedo Titularme Entonces me tenía Que titular Por mi proyecto De tesis Bueno Por mi tesis Mi investigación O por el proyecto De prácticas Y desde el primer momento En el que yo Sé Que ya no puedo Que yo ya no Tenía esta oportunidad De titularme Por la universidad Busqué a la maestra Encargada De mi investigación Me comuniqué Con ella Le dije Maestra No pase el EGEL Me mandó Con otra persona Esta persona Me mandó Con otra Mandé correos Mandé mensajes Llamé De todo Y se da la oportunidad Que la maestra Me ayudó Demasiado Muchas gracias Maestra Si está viendo Este video Me ayudó Y gracias a Dios Pues ya En mis historias Si me siguen Pues por aquí Te dejo mis redes sociales Para que vayas Y me sigan Les comenté Que el día 29 de mayo Fue Mi ¿Cómo se menciona esto? ¿Cómo me dijo la maestra? Mi defensa de tesis Creo que así se llama O mi exposición de tesis Para poder regresar Gracias a Dios Me la aprobaron Y me siento muy orgulloso De ella Porque yo estaba Muy nervioso Yo soy de las personas Que pregunto mucho también Mis compañeras Se los pueden decir Yo les mandaba mensajes Les decía que estaba nervioso Mi amiga blanca Me regañaba Que porque yo era Que para que me estresaba Que era mi trabajo Y si es cierto O sea Era tanta la presión Que yo tenía Por esto que les digo Me sentía defraudado Con mi familia El haber no pasado el EGEL Y me sentía Que los iba a afraudar más Si no pasaba La investigación Pero yo también Me puse Después de que me dijeron Esto a mis compañeras Me puse a pensar Si es cierto O sea Es un trabajo Que yo hice Durante dos años Y claro O sea Te llegan a olvidar Cosas Pero si tú La vuelves a leer Que fue lo que yo hice Vuelves a plantearte Desde el primer momento En el que tú Abriste el Word Y empezaste a escribir La portada Del título La prórroga Todo 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 Y pues ya Gracias a Dios Aceptaron Mi investigación Claro Con sus puntos de vista Con preguntas Que fue una experiencia Muy muy bonita Y que de hecho Grabe Ese momento Pero Una personita Paola Si estás viendo este video Ella me dijo Que no subiera ese video Que eso me lo dejara para mi Y si es cierto O sea Ese momento De alegría En que quería gritar En que quería llorar En que no sé Quería O sea Tenía todo dentro de mi Y nada Saben como Quería explotar En emociones Y si O sea Dije Ese momento Va a ser mío Y me lo voy a llevar Hasta que me muera Y pues si O sea Esto fue Mi proceso De la universidad Si tú estás viendo Este video Y estás en la preparatoria Échale Ganas Disfruta Tu preparatoria La universidad Es otro Otro mundo Donde también Te puedes divertir Donde también Puedes salir Donde también Puedes estudiar Donde también Tienes derecho De quererte salir De caerte Pero también De tener ese Esfuerzo De esos huevos De levantarte Y salir adelante Si lo quieres realmente Yo quería este logro Y gracias a Dios Lo tuve Y pues Es todo lo que yo Les quería platicar Acerca de la universidad Tengo muchas Experiencias Bueno ¿Cómo podría? Como muchos momentitos Bonitos de la universidad No sé si les gustaría Que yo platicara Algo así De la universidad O sea Me topé con este muchacho Platiqué con este muchacho Me tiró la onda Conocí a tal Que maestros Fueron más Más buena onda Conmigo Que maestro Tal vez No le caí bien ¿Con qué maestro? Tengo una bien buena De un maestro Que al principio Eran Como mis ojos O sea Yo decía Yo quiero ser como él Yo quiero ser Y me defraudó O sea En una estupidez Que hizo Este Como maestro También los maestros Fallan a veces Con los alumnos Y no sé si quieren Que se los cuentan Por un story time O algo así Ustedes déjenmelo Aquí en los comentarios Y por mi parte Pues ¿Qué creen? Pues es todo Ya sé Hablé demasiado Espero que no esté largo Este video Los quiero con todo mi corazón No olviden Que nada es para siempre Que si tienen Alguien a su alrededor Díganle lo mucho Que lo aman Gracias Y digan Bueno Digan gracias Si los han ayudado Como yo Mis padres Que me han ayudado Juan que me ayudó Mis hermanas Que siempre me han apoyado Que siempre me dicen Que están orgullosas de mí Siempre 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 Si ustedes Están viendo este video Muchas gracias Por su apoyo Maestros Compañeros Amigas Muchas gracias Por hacer Este sueño Realidad Pues ya Nomás falta Nuestro baile Que claro Se lo voy a dejar Por aquí también Cuando llegue A hacer nuestro baile Porque Como sabemos Estamos en cuarentena Y se suspendió Mi graduación Pero Si la vamos a hacer Y pues ya Cuando sea mi graduación La ceremonia Y todo esto Claro que lo van a tener Aquí en Youtube Los quiero mucho Mi nombre es Pedro Castellón Por aquí están Mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Y pues Los quiero con todo Mi alma Somos 734 Personas Ah no 745 Si creo que 745 Personitas Ya aquí Los quiero A todos Los que están Juntando A esta comunidad Gracias Y nos vemos En un próximo Video Bye Bye Bye